Bienvenido a este esperado capítulo de VivaCervecera.com porque quedamos a medio camino y lo íbamos a tomar la cerveza Ahora lo vamos a tomar, ahora es el momento Y aquí está el pack de cerveza 56 que yo encuentro bastante interesante El formato, si te fijas es como un papel reciclado y todo el cuento Vienen dos cervezas, viene una copa y adentro viene una tarjeta y además un abridor Ah, espectacular Se nota el toque ahí femenino Ah, el detalle Se ha hecho por mujeres para hombres Que lo consiguen todos, como decíamos Ahí está la cerveza 56 y nos contabas que ayer en Borde Río por tres luquitas llenaste tu copa y te paseaste ahí O sea, te lo llenaban en todos los stands Así es Tu chopero Claro, entre comillas la entrada era monstruosa Ahí Zugo quería tomar con su chopero en este capítulo Y dijo, no, no puedo buscar Y te llenaba en este por tres luques en todo lo que está maravilloso Eso está bueno, eso está bueno Sí, está bueno Aquí está la pale ale Aquí está la oatmeal stout Aquí está la copa La copa, más 56 Y aquí está el abridor Qué bueno Qué bueno El tipo de llavero Ay, es chico igual el abridor para aplicar Que para el bolsillo bien Está muy bueno Está muy bueno Abridor llavero Claro, comentaba que lo vendían en Birvana La cerveza No sé si vendrá en el mismo pack también Pero... Está bueno Birvana Vamos a ir a visitar el Birvana Vamos a darnos una vuelta Y Zapata y Port también Zapata y Port también Dice el Profe, Profe, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí es prestante también Así que vamos a partir con la... Eh... Pale ale La etiqueta también está bastante interesante Que la pale ale era un mismo capítulo de bolsillo Así lo recomendamos que lo vean Ahí hablamos harto Nos ponemos justamente de una pale ale Sí Que estuvo bien buena Voy a sacar aquí el... El abridor oficial Eso Déjale Póngale nomás Destapador está bien O sea, destapador No sé por qué le digo abridor Pero... Está bien Ya que me pasaste la botella Se me dio Se entiende Un poco lejos aquí el... Bueno, bueno, bueno Yo me voy a echar el... Tienes harta espuma, ¿no? Tienes harta espuma Tienes harta espuma Mejor servido Le voy a pasar al Profe aquí para que... Si vaya a un curso que se está dando Al público también hay que dar un poco de... Al público también hay que dar un poco de... Espera que eso Acá vamos a dar al público No, así posible Quien quiera Quien quiera siempre está la invitación abierta Que se venga de público Entonces acá le servimos al público Detrás de las cámaras Pero no aplauden El público no, ¿no? Pero... Si viene a... A participar No, le voy un poco al Profe Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Está... Bueno... Tiene bastante espuma Tal como tú mencionaste El color... Está... El color limpio, digamos Claro Por el aroma ya me... Me parece... Me entra la intensidad de una... De una alley Como debería ser Harto aroma... A lúpulo A levadura Y levadura A lúpulo ¿Qué puede ser? Ideal para arreglar el mundo en cualquier momento Eso dice la etiqueta Dentro de... Sus conceptos No, no, no... No, no... No habla de la cerveza en sí Si no... No, no... No habla de la cerveza en sí Si no... No, explica un poco De su proceso Pero muy poco Tiene acto dolor a levadura Y acto dolor a lúpulo Aroma Aroma, sí Aroma... Aroma... Voy a que probarla nomás Tiene... Tiene el lúpulo Tiene la intensidad ¿Qué dice el profe? Está bueno Está bueno A mí me gustó esta palera Me encuentro que... Para que... Para que lleven un año haciendo cerveza Es... Una buena cerveza para ese corto periodo de tiempo de experimentación A mí me gustó esta palera Sí Yo diría que está buena Sí Está buena Estoy de acuerdo Completamente Una buena cerveza entonces Una buena cerveza entonces La dejamos como buena entonces Sí Fue unánime, ¿no? Sí El Julio que hace Edito para arriba Edito para abajo Para arriba Para arriba Exacto Todavía Está buena La dejamos como buena entonces Despedimos entonces este mini episodio Y en el siguiente vamos a probar entonces la Oatmeal Stout Vale Ok Nos vemos entonces Sí